¿Qué tal chavos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes, no, buenos días, cabrón, ¿no? Hoy miércoles, miércoles, estamos a miércoles, ¿no? Miércoles, ¿qué? 23, 24, sepa, la chinita, ¿no? Pues aquí saludándoles de volada, nada más haciendo una prueba de volada con un doble y ahora sí que calando el poderoso, este, el, el, ¿cómo se llama este? El turbo. Estamos calándolo acá, chiricas. Ahí para que ustedes, este, aquí si ven las bocinas, las 18, obviamente estamos con el corte del turbo, ¿sale? No podemos hacer dos cortes a la misma vez, pero estamos con el mismo corte, calando las dos, bueno, checando las dos para, ahí para que se, bueno, sí que se desengañen y se les quite las, las ganas, ¿no? De ya, ya, de ya checar este rollo de cómo está zumbando. Me acerco, ahí se sube muy, muy cabrón, está un poquito abierto el volumen, porque acuérdense que el bueno nos los hace de pecto, Feliz tarde, bandita, para todos y cada uno de ustedes, hoy los saludamos aquí de parte de San Bernardino, Abel Pérez, ¿sale? Aquí vamos a checar de volada esto y vamos a preguntarle por qué contamos con la, contamos con la presencia, nada más y nada menos, de el amigo Gabriel. Ahí está la presencia del amigo Gabriel y pues hoy más que nada nos está haciendo el favor de acompañarnos, sonido de descarga, ¿verdad? Buenas tardes, buenas tardes. A ver mi buen descarga, pues aquí pásale para acá para que te cheque la banda y este, pues más que nada, ahí está, ¿no? La descarga y vamos hasta preguntarle de volada. Hoy tenemos un testigo acá y lo que queremos más que nada es preguntarle, ¿sabes qué? Le vamos a cortar la música y está, le vamos a cortar la música porque estamos gritando chido. Pero, ¿cómo ves, mi buen, este, Gabriel, ahorita que estamos aquí checando los dos bajos, la bandita ayer, este, se hizo una prueba de turbos con, con insolación y sin insolación. Y ahorita lo que queremos, este, o sea, la fibra, ¿no? El, ahí lo que se le mete también, ¿no? La, el, el, el delcro, se me hace, ya se me olvidó ahorita, el fiber, ¿no? Que le nombramos, pero creo que dicen delcro también. Bueno, como sea, ahorita aquí, este, referente a la prueba, mi buen, este, Gabriel, ya, este, hicimos una prueba de un lado, de un canal, hicimos la prueba del otro canal. Y, y, y ahora sí que, dentro de tu gusto, ¿cuál, cuál, 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 ahora sí que, cuál cajón le vas, al doble o al turbo? Al turbo. Al turbo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te late del turbo? Porque expande más el, el sonido, a lo lejos se oye bien clarito. Y acá, y acá en, 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 o sea, te, y qué es lo que no te gusta en este caso del, del doble, qué es lo que no te gustó? Se pierde a lo lejos. Se pierde. Entonces, te late más el, el turbo, que es lo que, sientes que llena más de volada. Pues ahí está, ¿no? Digo, este, ahí está el buen amigo Gabriel, el sonido, la descarga. Y, pues, nada más ahí, bandita, para cotorrear con todos y cada uno de ustedes, de volada, para que ustedes chequen y se queden. Pues, ahora sí que ya, eso ya es del gusto de cada quien. Recuerden, siempre lo decimos, ¿no? Ya, ya depende de, de los gustos, ¿no? En gustos se rompen géneros y ya depende de cada uno de, de ustedes, ¿no? Para lo que le vayan, sale. Entonces, ahí vamos a, vamos a checarles ahorita de volada y mandamos saludos un ratito aquí de La Paloma. Nomás un ratito, este, segunditos, porque si no el güero nos las hace de pex, ¿no? Ahorita le tuvimos que bajar porque el señor sí se, se molesta acá, ¿no? Estamos en un área donde, lamentablemente, de casa a casa se escucha de volada y está cañón, ¿sale? Pero les hago acercamiento, a ver, a ver cómo se oye ahí, este, en los, en los audífonos. Acá la, está simbrando, las 18 están simbrando, se están moviendo. Pero el turbo sí se, está sonando sabroso, ¿sale? Recuerden que tenemos el corte del turbo, ¿sale? De volada para, saludos para todos ustedes. Esperemos que, bueno, pues, este, ese video ahí, este, compartiendo con la banda, ¿no? Saludos de volada, si me escucho. Oltra, este, pedimos ayuda aquí de la descarga y pedimos ayuda de, de la bandita para que... Bájale un poquito más todavía, porque estamos gritando, ¿no? La garganta, caray. Saludos para todos ustedes, para el Fernando de Riche de South Carolina. Saludos para el Pacheco, para el Murrascoco, Loco, Cholo, Alfa, Bala, Monse, Caspi, Rero, Danielito, ese famoso aferrado. Tifón, Canta, Miguelito, Canalitos, Blues, hasta Libras, Puebla. Salen para toda la bandota, Cibernética, para todos los pandas, la banda, el barrio, los amigos, ya saben, los cuates. Vámonos, recién, con dice, saludos para Cines de Luna, para mi compadre Octavio, Muros, Zapopan, Jalisco, para mi buen Freddy, Peralta, y DJ Cerebro en el Ecuador. Sonideros y sonido, Canolo, Cuautitlán, Iscali, para sangre, para sangre, así están en YouTube, hasta Santa Fe, Argentina. Héctor López, para la banda Poblera, sonidos cocodilos. Tony Ledesma, Fernando de la Cruz, Juan Iván. Sonido Eclipse, Dallas, Texas. Para Jaime Sarabia, hasta Mazatlán, Sinaloa. El famoso Juan López, hasta Guanajuato. Saludo, ahí está, canalito. No, nada de reírse, mi Juan, este, Juan López, luego le pasamos ahí las medidas de, de un aéreo, este, en ocho, sale. Entonces, ahí está, compadre, desde volada, saludos para todos y cada uno de ustedes, la gente que se comunica. Un chico de saludos, no, porque la banda, de verdad, que hay que estar con la, con la bandota como debe ser, saludos a toda la banda de Arizona. Para Carlos Zambrano, el pana, para mi tocayo, Hechicero Pérez, en Cochela, Alejandro Esparza. El amigo, hasta Zacatecas, Augusto Godoy, en el condado de La Naranja, hasta Orange. Para el buen Leo Luna, mi canalito Marcelo Oviedo, Argentina. Josué Aquino, hasta Paraguay. Enrique Hernández, Unidos Royos, fabricantes. Son los menos fabricantes de los rafles allá en el DF, en la Ciudad de México, para quien quiera contactarlos. Ahí nos pasaron, creo, este, información en el YouTube, sale. Carlos Queen, hasta Gómez Palacio, Durango. Juan Juárez, Fernando Juárez. Para mi buen panita, Josué David Gil Dávila, Full Range, Full Range Sánchez. Mi buen Kiki, la bandota de Discomóvil Forastero, hasta Ecatepec, México. Órale, carnalito, con todos, sale. Para mi brother Oscar, Cazafantasmas y sus Jorvis. Para los hermanos peruanos, Dicca, audio. Saludos con el audio. Para Casper Cruz y la bandota de los infamosos Casper. Steve Rojas. Para el buen Alex Aguilar, hasta, son, ¿hasta qué? Hasta San Mateo, California, ahí está. Órale, sonido Guasón. Daniel Torres, un oso. Para mi cuate Sánchez, DJ de Salinas Califas. A todos los hermanos bolivianos. Mi buen Carlitos Vargas, hasta Santa Cruz, Bolivia. Para mi estimado Diego Frías, hasta Tucumán, Tafi Viejo, Argentina. Para el buen Beto Liñán y sonido Merol. Ciudad de México, de todo un poco. Marcelo Castro, de Argentina, para el famoso Tani Boy. Sale, bandota, pases a la chida. Nos hacen trabajar. Pedí paro ahorita que llegó aquí el señor descarga para sacar los cajones, para sacar los bafles. Porque si no, ya pusimos allá el chalán, ¿no? A que nos ponga ahí play, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, una actitud diferente, ya saben, amigos. Saludos a distancia, mis celulares, 909-380-2553. Estamos a la orden, con mucho trabajo hoy día. Y bueno, pues hoy, feliz miércoles, ¿no? Pase la chida. Otra travesura más con el Abel Pérez. Y hoy, el señor Gabriel. Sonido, la descarga. La gente del Distrito Federal. ¡Gracias! ¡Gracias!